Hola, mi nombre es Daniel Fernández, soy profesor del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Francisco de Vitoria y quería presentaros en qué consiste la tensiomografía. Es un sistema de medición que nos permite medir las propiedades contractiles de los músculos. Entre aspectos positivos que podemos destacar sobre ella serían que es un aparato que es no invasivo ya que se mide desde la superficie de la piel, del músculo. Aparte también tiene una buena capacidad para seleccionar el músculo que estamos midiendo y aparte también tiene gran objetividad. Al repetir muchas veces lo que conseguimos es darle mayor fiabilidad a lo que estamos midiendo. Anteriormente se ha ido utilizando en el ámbito médico pero en los últimos tiempos también se está utilizando en el ámbito del deporte. En nuestro campo profesional lo podemos utilizar tanto en el mundo del entrenamiento y la preparación física para aumentar el rendimiento y para prevenir lesiones y en el ámbito de la readaptación para conocer si un músculo está recuperado totalmente para poder volver a competir o estar rehabilitado completamente. Las partes que tiene el sistema de la tensiomografía tendría diferentes partes. Una primera parte que es un trípode con el cual podemos regular las alturas y la distancia que tenemos con este brazo. Otra parte que tiene es el sensor magnético de alta precisión que se coloca encima de la piel. También el propio sistema nos proporciona dos cojines. Necesitamos también para medir dos electrodos y tenemos un transductor digital. Esto que es lo que nos manda la señal eléctrica hacia el músculo y recibe la señal del sensor magnético y lo que hace también es traducir esa información hacia el software. Y el sistema de tensiomografía también nos proporciona también un ordenador con la licencia del software. Las variables que podemos medir con el software se pueden apreciar en esta gráfica que tenemos del desplazamiento en milímetros y del tiempo en milisegundos. La primera variable que tenemos es el tiempo de respuesta que es desde que se produce la estimulación eléctrica hasta que hemos llegado al 10%. La siguiente es el tiempo de contracción que sería desde ese 10% hasta que llega al 90% del desplazamiento del músculo. La siguiente variable que sería el tiempo de relajación, es decir, desde que el músculo comienza a volver a su estado de relajación desde el 90% hasta el 50%. Y la última variable es el tiempo de mantenimiento de la contracción que va desde que comienza su contracción al 50% hasta que vuelve al estado de relajación hasta el 50%. Y esta variable de aquí, esta línea de aquí, sería el desplazamiento muscular medido en milímetros. Como os comentaba, pasamos a explicar ahora el protocolo de medición. Debemos colocar primeramente al sujeto una posición cómoda utilizando estos cojines que vienen con el propio dispositivo y lo primero que tenemos que localizar es o seleccionar el músculo al cual vamos a medir. En este caso vamos a seleccionar el recto femoral. Para ello vamos a producir una contracción isométrica voluntaria para localizar el músculo y su parte más prominente del vientre muscular. Una vez colocado o identificado dónde está esa parte más prominente del vientre muscular, lo que vamos a colocar son los electrodos. Los electrodos se colocan con una separación de 5 centímetros y posteriormente lo que hacemos es colocar el sensor magnético entre los electrodos y siempre se coloca perpendicular a la dirección de la fibra muscular. Una vez ya con el programa preparado para realizar la medición, lo que primero que hacemos es seleccionar el músculo que vamos a medir, que en este caso sería el recto femoral de la pierna derecha. Le seleccionamos aquí y posteriormente vamos a empezar la medición. Para ello, ¿qué vamos haciendo? Pues vamos a ir subiendo progresivamente la intensidad del estímulo y vamos a ir viendo cómo la curva empieza a darnos datos. Se dejan 10 segundos entre cada estimulación y vamos incrementando unos 10-20 miliamperios en cada electroestimulación nueva. La electroestimulación hay que llevarla a cabo hasta que las dos curvas, la última y la penúltima, se estabilizan. Es decir, nos sale prácticamente la misma gráfica o hasta que llevamos el electroestimulador hasta la máxima potencia y vemos que no varía. Como podemos ver en el software, nos aparecen las variables que hemos explicado anteriormente y en este caso nos salen diferentes colores que significan cada uno una cosa. Por ejemplo, en el tiempo de contracción significa que está correcto, el tiempo de reacción es un músculo que está lento, por eso sale rojo, el tiempo de respuesta es una respuesta adecuada, el tiempo de mantenimiento de la contracción está lenta y el desplazamiento muscular está adecuado. Dos de las variables más utilizadas en la biología científica es el tiempo de contracción y el desplazamiento muscular. Aquí podemos ver en el bíceps femoral, por ejemplo, que nos marca siempre un valor de referencia que el software marca comparándolo con otros deportistas del mismo nivel y de la misma especialidad deportiva. Y podemos ver, por ejemplo, que el bíceps femoral de la pierna izquierda tiene unos valores de tiempo de contracción adecuados y en la pierna derecha tendría un valor que sale un músculo rápido. Y si pasamos a la siguiente variable también más utilizada que es el desplazamiento muscular, estas cajitas nos informan de unos valores de referencia que comentábamos anteriormente. ¿Qué podemos ver? Pues aquí, por ejemplo, este músculo de aquí es un músculo que está con mucha falta de fuerza porque cuando el electroestimulamos se produce muchísimo desplazamiento. O podemos ver, sin embargo, en este azulito de aquí que está por fuera, por debajo de la caja, de la caja que marca la referencia. ¿Esto qué significa? Que es un músculo que tiene rigidez muscular. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este aparato que se llama tensiomeografía y si alguno tiene alguna duda, pues podéis contactar conmigo en mi correo electrónico que es d.fbaeza.prof.ufv.es. Muchas gracias.